Miles de personas asistieron el sábado a los funerales de 14 palestinos cuyos cuerpos fueron entregados el día anterior por Israel a sus familiares en Hebrón, la principal ciudad de Cijordania ocupada. La multitud desafió el frío invernal para acompañar a las ambulancias que transportaban los cuerpos. Algunos fueron trasladados en brazos. El 1 de octubre comenzó una nueva espiral de sangrientos enfrentamientos entre israelíes y palestinos. Desde entonces, las autoridades del Estado hebreo retuvieron como represalia los cuerpos de todos los palestinos abatidos cuando atacaban o intentaban atacar a soldados o civiles israelíes. El ejército israelí entregó más de 70 cuerpos, de los cuales 17 el viernes, aparentemente para intentar calmar las actuales tensiones. En los últimos tres meses, el conflicto ha provocado la muerte de 138 palestinos y 20 israelíes. Según las autoridades palestinas, Israel todavía tiene 17 cuerpos, de los cuales al menos 15 son de palestinos de Jerusalén Este, la parte palestina de la ciudad santa anexionada y ocupada por Israel.